¿Puedo tomar la botella? Ya, ya estoy en el perro. ¡Ay, ay, sí, así! ¿Por qué? Para la cámara. Vengo en el vídeo y se abre un caldón. ¡Esto es un cacho negro! ¡Ay, yo quiero verlo! La música del coco. Y yo porque nos tocó la botella me he dado ya. Y ahora que no era... ¡Pero es tu bello! ¡Pero es tu bello! ¡Pero es tu bello! ¡Pero es tu bello! ¡Que tú estás grabando! ¡Venga, sí, cuenta! ¿Y la maricula? ¡Eseñe a ver vídeo! ¡Pone la canción de la boda! ¡Pone la canción de la boda y ahora que sona bien! ¡Pero es tu bello! ¿Te imaginas que tú sabes bien y empiezan a salir? Y ahora, y ahora es que él pone una música y te dice... ¡Y al final, al final te... ¡Tú te vas despacito, la farda! ¡Sí, tú te vas despacito! ¡Tú te vas a parda! ¡Qué va, pero es él! ¡Pero no me entiendo! ¡Al final lo que salió bien fue lo suyo, comprenda! Y a mí eres un poco gilipollas. Me hace ver de una prueba, de un mojito. Y como sabes que me... Se le gusta a todo el mundo, me venía la boda y al perro. ¡Me encanta! Pero con las hierbas esas raras que hay... Pero esta no era la boda y al perro. ¡Cristina! ¿Qué te comiste? ¡Marie, tú tienes ahí el vídeo! ¿Qué? Yo tengo el móvil. Yo quiero ver el vídeo. ¿Cuál es YouTube el vídeo? El de... El cumple de coco. ¿Qué te besa? ¡Cristina! Me manden, tienes que subir el vídeo al YouTube. Parque de coco. Pero ahora, ¿quién soy corriente? R, R. ¡R! 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 ¡Mira! ¡Mira el Windows Lite con mi madre! ¡L Balch! ¡L Balch! ¡L Balch! ¿Y qué te pica su cina? El Windows. ¡Es Pair! Esto te cura las heridas, ¿no? Sí. Que eso no es a lo de veras, ¿eh? No, no. ¡Es a lo de veras! ¡Es cactus! ¡Cactus! ¡Pero qué son las cuellas! ¡Es cactus! ¡Es cactus! Pétalo. No, es, mira. Fuego. Agua. Bosque. Ah, no, esto era el herido. ¡Apocalipsis! ¡Es franco! ¡Es, como es, como es, bosque! ¡Uy, seguro! ¡Bosque! ¡Bosque luta! ¡Apocalipsis, Lady Gaga! ¡Ay! Esto se parte. Esto se parte. ¡No! 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 ¡Y yo sin ponerme en la cámara! ¡Laura! ¡No te rígas! ¡Oh, tú! ¿No la habrás grabado? Sí. ¡No, amigo! ¡Uy! 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 Sí. ¡Puedo mirar a Megaposa y después lo dejo... ¡Apíntame, Gaposa! A ver si lo ven. ¿Tú lo tienes a regal, Gaposa? A ver si me sabes el mundo. No, pero... Que no me sabes. ¡Laura, te cojo! ¡Yerba! ¡Venga! ¡Arturo! ¡Yerba! ¡Pum! ¡No, dáselo a Cristina! ¡Cristina! ¡Yerba! ¡Cristina! ¡Graba! ¡Yerba! ¡Hala! ¡Yerba, mientras que no... ¡Y yo! ¡Guarros! ¡No! ¡Guarros! ¡Guerro no! ¡Hoy! ¡Es si! ¡Hoy! ¡El caballo! ¿Cómo se llama el caballo? ¡Laura, de Five and Hollow! ¡No! ¡Estarlene! ¡No! ¡Bel! ¡No! ¿Cómo se llamaba el caballo este de hoy? ¡Laura, en que se ha envenenado! ¡France! ¡France! ¡Se ha envenenado con el Elfa! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡No! 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 despedirse en el video hay que despedirse en el video pero no lo suba 20